Causas y efectos de la hiperpotasemia frente a la hipernatremia. Son dos situaciones de aumento en la cantidad de iones, en este caso de potasio o de sodio, en el medio interno. Pero las causas y los efectos son muy diferentes. Podemos tener un aumento de potasio, es decir, una hiperpotasemia en una situación de acidosis, pues la acidosis va a inhibir la captación de potasio por las células, en una situación de ausencia de la hormona aldosterona, que es la hormona que va a promover la secreción de potasio en la orina en presencia de altos niveles de potasio o que tengamos un aumento, un incremento en la ingesta. Aunque un incremento en la ingesta, si tenemos correctamente a la aldosterona, no debería modificar. ¿Qué consecuencias, qué efectos va a tener esto sobre el organismo? Pues va a tener un cambio muy importante en todas las células excitables, pues va a promover la despolarización de las células. Al aumentar el potasio en el medio extracelular va a cambiar el gradiente, va a salir menos potasio de las células durante las células en reposo simplemente y entonces esos iones que no salen y se quedan en el interior nos despolariza la célula. Entonces va a hacer que las neuronas lleguen antes a sus potenciales de acción, que se estimulen antes, aumentando en exceso esa despolarización y va a hacer que en los músculos se produzcan mayor número de contracciones, de manera que generamos al final un corazón flácido, que suena fatal, un corazón debilitado. En el caso de la hipernatremia, los motivos para tener hipernatremia va a ser una ausencia en la ingesta, si no ingerimos agua, en la ingesta de agua se nos va a concentrar el medio interno. O un aumento en la pérdida, pérdida en el sudor, porque el sudor pierde más agua que sales, es un sudor hiposmótico, o por ejemplo en presencia de alcohol o cualquier situación que no se inhiba la hormona antidiurética y que por tanto estamos perdiendo mucha agua. Todas estas situaciones nos concentran en el medio interno y por tanto aumentan los niveles de sodio. También un exceso en la ingesta de sodio, pero un aumento en la ingesta de sodio iría acompañado con una correcta reabsorción de agua en el riñón, entonces nos aumentaría la presión arterial, pero no nos debería cambiar los niveles de sodio. ¿Efectos que tiene esto? Pues el efecto más grave es lo que le va a pasar a las células, y es que si aumentamos la osmolaridad del medio extracelular, si aumentamos las concentraciones de sodio, lo que vamos a tener es una pérdida de agua por las células para igualar esa osmolaridad y por tanto las células se deshidratan. Otro efecto sería lo que os decía, que haríamos que retuviésemos agua en el riñón y aumentase la bolemia y por tanto la presión arterial, pero sobre todo va a ser esa deshidratación de las células. ¿Por qué no tiene efecto esto sobre la despolarización? Porque tenemos un canal de sodio por cada 100 canales de potasio que son responsables del potencial de membrana, así que los cambios en el sodio afectan muy poco a la excitabilidad de las células.